hola muy buenas a todos chicos con un cofre gratis ya listo un cofre de corona puede ser desbloqueado solamente me falta una corona y estos tres cofrecitos de arena 3 vamos a desbloquear el cofre de coronas y después abrir el cofre gratis y el cofre de coronas así que vamos a jugar una partida vamos allá le ponemos una carita bueno salió buena ahora este poste y después le pego en este lo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No lo voy a cambiar. Gracias. No lo sé. Gracias. 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 ino de aquí. ya has visto la arena buena buena mujeres la arena con con circo ai. Arena 3 con otros 400 y arena 4 con 300, arena 5 con 300, arena 6 con 300, arena 7, arena real con 300, picuela con 300 y arena selvática disponible con 300 y al último, arena legendaria con 400, no sé si está bien, no sé si se lo hicieron Quiero estar en esta arena, arena selvática Y quiero estar en esta arena, ay pues ya bloqueé este cofre y pues todo lo que hice, ustedes ya lo vieron en el primer video Bueno yo dije que así iba a ser la última telita, gracias por ver, suscríbanse, denle like, revierten el botón y hasta la próxima Chao, chao